Se que por el camino te perdí Da igual pa' donde estiré, coño, siempre acabo aquí El vaso me dio lleno hasta que me lo bebí Te quise tanto que me tuve que ir Y aunque mira atrás, no volverá a venir Profesional en terminar, sin un final feliz De la vida aprendí, esa noche emperatriz De mis musas, sus matices son motivos de desliz Y yo escribiendo y tú chupándola en un bar El tiempo pone a cada uno en su lugar No sé quién para juzgar, no he venido pa' juzgar He venido para dar, recibir y pa' alargarme Que ya es tarde para recuperar Que si me hundo siempre sabré despegar Que no confundo las olas con el mar Voy a por todas porque nada va a durar Y por muy duro que se me haga caminar Sé que voy a ese lugar de sentimientos tan puros Que no se van a ocultar, catapultar Ese anhelo tan oscuro que me quiere desquiciar Quiero vivir como una superstar Pero arrastro la condena de tener que trabajar ¿De qué sirve subir si luego vas a bajar? No quiero alas, no me hace falta volar De mis errores aprendí que no soy buena persona Aunque nunca lo creí Aunque tú no lo sepas, estuvimos aquí siempre Lo que se hace por sentir Yo, de mis errores aprendí Que no soy buena persona Aunque nunca lo creí Aunque tú no lo creas, estuvimos aquí siempre Y joder, nunca te vi Aprendí 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 Si vivo es por placer, si muero es por volver No te debo nada, no quieras volver Atrás quedan pisadas, revaso ni saber No he aprendido nada y no quiero tener nada que ver Con esos cuentos que te cuentan y te quieres creer Prefiero crear y resolver Prefiero sumar, dejar de ver como debe de ser Para que sea como queramos y nunca perder Se evaporan emociones por la piel Como mecheros que no vuelven jamás a su amo fiel Revolucionarios como Luis Riel En los labios el sabor de la miel a hundred percent Y ahora todos quieren más Piden más de los demás Pero luego no dan nada Les corrompe la avaricia como el crack La justicia les espera cuando fluyo yo en el track Y ahora todos quieren más Piden más de los demás Pero luego no dan nada Les corrompe la avaricia como el crack La justicia les espera cuando fluyo yo en el motherfucking track Yo Negro tell me what the fuck Dame un gol y le receto nuevos rap Dos Cambando opinión como yo de flow Mueve ese culo nena y tírale pa'l show No vengo pa' enseñarte na' que ya no sepa Raperos tienen pinta así pero le faltan letras A mí me la suda todo lo que tú te metas Si te cambias de careta a mí no me cuelas la treta Tu estilo de mierda a mí no me invienta Serle fiel al tempo igual que a la libreta Serle fiel al humo como Don Juan a la seta Viajo sin destino y también sin maleta Pinto mi camino conquistando cada meta Cada letra que me escribo derriba una nueva puerta Pupilas abiertas, mentalidad despierta Nunca ando solo, llevo a mis problemas cerca Y ahora todos quieren más, piden más de los demás Pero luego no dan na' na' Les corrompe la avaricia como el crack La justicia les espera cuando fluyo yo en el track Y ahora todos quieren más, piden más de los demás Pero luego no dan na' na' Les corrompe la avaricia como el crack La justicia les espera cuando fluyo yo en el track Y ahora todos quieren más, piden más de los demás Pero luego no dan na' na' Les corrompe la avaricia como el crack La justicia les espera cuando fluyo yo en el track Y ahora todos quieren más, piden más de los demás Pero luego no dan na' na' Les corrompe la avaricia como el crack La justicia les espera cuando fluyo yo en el mothafucka track Yo en el mothafucka track Yo en el mothafucka track Mothafucka track, yo Llegando le brief La justicia las más, piden más, piden más, piden más el mothafucka track Si, por lo tanto da la más, piden más, piden más goals Justicia, siempre que hace falta nunca estás, eh Pregúntale a la esposa de ese policía Dime quién es juicia Cargamos todos con el peso de los días, va Sentimientos no se enfrían, na El dinero nada vale si no le confías ¿De qué vale toda tu sabiduría? Si la van a quemar como Alejandría Dime cuánto ganas, dime cuánto perderías Tus prejuicios se convierten en mis melodías Si se juntan es porque alguien los cría y los malcria Me preocupa más mi tiempo que tus estrías No te preocupes tú por mí que construyo mis vías Un día, las drogas fueron mi guía Toqué madera si sentí que me querían Ahora sé que era mentira todo eso que decían Esa suerte nunca dura demasiado Dejo de lado esas mierdas que ya han pasado Si existen bandos siempre seré de los malos Ni me dejo comprar ni me regalo Difícil de domar como leones africanos Gigantes como talos En tus muertos me cago si vienes con nuevos palos Si te sobran pues dalo Lo que quiero hago Lo que no deshago Hasta que encuentres mi cadáver en un lago No te preocupes Si te quarantinees como talos No te preocupes Lo que no deshago Es 48 inclusive y que nunca hiemen Und no te preocupes To how that despite suerte Verso el cardinal Ya no dejo que me paren Si me quieren ver callao que me disparen No confío ya en la suerte aunque la tenga Patriguruña, Dolofonia, lo que venga Sucran, para todo el que me rodea Han pasado conmigo buenas rachas, también odiseas Pienso en Aura, chica estás tan grande Y yo inhalando aquí a Spirelos con tu padre He dejado la droga, también el amor Ya no tengo sentimientos, solo me queda el recuerdo Y me cuesta recordar por las lagunas Mi cerebro un desierto lleno de dunas En ayunas me veo escribiendo El reflejo del espejo me dice que estás haciendo Tengo muy claro hacia donde estoy yendo De Madrid al cielo, de Málaga al infierno Hace días que no duermo Solo tengo un cuaderno, un bolígrafo y mis ganas Y siempre quiero más porque todo parece poco Necesito balas pa' parar tus melodramas No quiero alas, ni una vida sana Quiero estar contigo pa' las buenas y pa' las malas No quiero alas, ni una vida sana Lo único que quiero es que me dejes una calada Lance la suerte detrás de mi oreja y me falló Brindamos bajo rayos de sol Haciendo los inútiles, poniendo gestos raros Moriremos siendo hermanos, cojones, levanten las manos También sufro un amargo estrés Vivo en un mundo al revés, rechiles y demonios en mis pies La calle me saluda cuando entro contento Y este es mi gesto, que lanzo un litro por mi puerto Saco la lengua, dame pastillas Baila esta palabra y entraré en tus pesadillas Historias de brujillas, también me las conozco Me acuerdo de tu escote, fórmate de tu rostro Vivimos como podemos, que haremos este escrito Jamás por palo, solamente será por mi propio disparo Es difícil moldear este muñeco de barro Soy tu amo, sonidos especiales en tu orgasmo blanco No quiero alas, ni una vida sana Quiero estar contigo pa' las buenas y pa' las malas No quiero alas, ni una vida sana Lo único que quiero es vomitar con la ventana No quiero alas, ni una vida sana Quiero estar contigo pa' las buenas y pa' las malas No quiero alas, ni una vida sana Lo único que quiero es calentarte en la cama No, 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 no. Fernando el nombre, un ídolo a la especie, te da igual que te parece, como el vino si envejece encarece, como la hierba en verano desaparece, no quedan rastros, astros en mi cúpula, esos focos alimentan mis retículas, y mis retinas andan buscando partículas que hagan arder hasta materia ignífuga, fugitivo de tus palabras transfugas, aprensivo de tus ideas vanas, conflictivo como el sol de la mañana, reanimando sensaciones, desechándome de drama, derribando las ideas encasilladas, el demiurgo de mi ser se llama música, explorando constelaciones pintadas, ilustrando cada error en una página, y es esa tinta la única que a mi me salva, vivo en la tormenta, me salte la calma, cada uno le pone precio a su fucking alma, distan las cifras cuando cargas tu arma, yo. Difuminando entre líneas el desánimo, reconstruyendo mi habitación del pánico, intentando dejarlo pero volviendo, intentando dejarlo pero mintiendo Falacias con finales fatales, deja de pedir y dale, no importa lo que vale, el final dice que somos todos iguales porque vamos a un boquete del que ya no se sale Cerebro lleno de conceptos banales, me mata, la compañía de esas femen fatales cual rata Escapo rápido de todos esos nátigos, el tiempo te castiga si tu lengua delata Bálaga ciudad, si te confías te atrapan, pásate de liso igual un día te escapan Super Nacho homies, sabes de lo que trata, mentes de rapan intentando completar lo que sacan Desgastao como las suelas de una airmax, todo se tuerce como la trama de airbag Y yo sentao fumando bajo una ceiba, siendo testigo de como el caos reina De como el caos reina De como el caos reina Y yo sentao fumando bajo una ceiba, siendo testigo de como el caos reina Y yo sentia, es corto y con ese buen motivo Y yo sentia, pues te falta